Hola a todos, soy Bernardo Requena y en este vídeo os voy a presentar el Máster de Preparación Física del FSI. Bien, en primer lugar, soy el director de este máster, lo cual para mí es un auténtico orgullo, honor, poder encabezar este proyecto sabiendo que la responsabilidad que conlleva y la cantidad de profesionales de tan altísimo nivel que conforman la Facultad. Y en cuanto a mi background, pues licenciado en Educación Física, posteriormente doctor, posteriormente alternar y siempre alternando el trabajo entre fútbol y universidad. En la universidad impartiendo clases sobre metodología de entrenamiento, sobre cómo preparar físicamente al jugador de fútbol y en el ámbito profesional, pues he tenido la suerte de ser preparador físico del primer equipo del Sevilla Fútbol Club, posteriormente del Athletic Club, de la Federación Española en la categoría Sub-20, Sub-21 y acabar en el Real Madrid, donde fueron cuatro temporadas muy intensas y muy satisfactorias a nivel personal. Y desde ese momento hasta la actualidad, pues me he centrado en el desarrollo del FSI en este proyecto tan maravilloso y al mismo tiempo, para seguir haciendo mi pasión, que es entrenar, pues sigo con la asesoría y con el entrenamiento individual de jugadores de fútbol de élite. El Máster de Preparación Física del FSI es un máster que viene antiguo, viene ya de antiguo, viene del año 2011 y es un máster que se ha ido mejorando año a año. Actualmente es un producto absolutamente cerrado, es decir, es un producto muy completo. Las clases no paran de actualizarse, los profesores que imparten cada una de las clases no paran de actualizar conocimiento nuevo, modificar, pero el producto en sí, los contenidos que abarcan, todos los módulos que lo conforman, el consenso de todos nosotros es que cubre todos los contenidos que un preparador físico necesita a día de hoy para ejercer en un contexto de fútbol élite. Por tanto, es un máster ideal para aquel que, por un lado, acaba la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y se enfrenta a elegir un máster para ejercer como preparador físico en un equipo de fútbol élite, pero también para aquel otro perfil en el que puedes ser un preparador físico que está ejerciendo, que puedes haber hecho otros másteres, pero quieres una actualización del conocimiento, quieres puntos de vista nuevos sobre tu práctica, ahí vas a encontrar también mucho contenido que te responde a estas inquietudes. Por tanto, tengo que deciros que estoy muy orgulloso de este contenido, muy seguro de ello, el feedback de nuestros alumnos ha sido testigo, tenemos alumnos ya trabajando por todo el mundo y todos ellos nos dan un feedback de que gracias por haber hecho ese máster, nos ha valido mucho en nuestro día a día. Es un máster que está pensado todo online para que puedas ajustarte tú, tu formación a tu tiempo, a tu día a día, es 24-7. Es un máster denso en contenidos, donde tú vas a poder marcarte el límite y tu exigencia y donde la durabilidad, como habéis visto en el dosier, la duración del máster es así precisamente por la cantidad de contenidos. Te va a dar una formación 360, como veis en los módulos que componen en el dosier, es una formación 360 en todo el contenido que debe de manejar un preparador físico para desenvolverse con las máximas garantías en fútbol élite. Y la principal característica, el principal punto fuerte de este máster, sin lugar a dudas, es la facultad de profesores. El claustro de profesores está compuesto por más de 40 profesionales, todos ellos teniendo un rasgo común y es que han vivido, su background está entre la experiencia práctica y el conocimiento científico. Entonces, se han movido, obviamente, algunos de ellos más en investigación que en experiencia práctica, otros más en el día a día en el campo que en el trabajo científico, pero todos han pasado por ambas fases o zonas de conocimiento. Y esto le hace que cuando cada uno de ellos en su topic enseña, lo vais a ver cómo se transmite. Primero, actualización total del conocimiento, pero por otro lado, adquirís muchas vías, muchos tips prácticos para llevar a cabo, para aplicar este conocimiento en el día a día. Por otro lado, quería deciros que una vez que sois alumnos de FSI, y esto es común al resto de máster, el FSI como entidad tiene un objetivo claro que es acercarte al mundo profesional y por otro lado, actualizarte permanentemente el conocimiento. Tenemos el membership, tenemos unas conferencias anuales, tenemos clinics, a los que los alumnos FSI ya pertenecen de forma permanente y luego, por otro lado, el FSI actualmente está cada vez más vinculado a más clubes profesionales en los que se están llevando a cabo proyectos de investigación con participación de nuestros alumnos e intercís, prácticas reales en contextos de fútbol profesional, en contextos de fútbol élite, que acercan a nuestro alumno a aquellas empresas que al final son las finalmente contratantes, los clubes, las federaciones. Así que, como conclusión, si estás buscando un máster, un curso que realmente te dé conocimiento, más profundidad, más actualidad sobre toda la ciencia acumulada y toda la experiencia práctica en el mundo de la preparación física en el contexto de fútbol élite, pues este es el sitio. Nos vemos en el FSI. El FSI can representar a coming together of knowledge from all over the world. Some of the technology that's being used to capture and share the footage and the data and feed it back to you so it's as interactive as possible. We try to pick the leaders in reconditioning and sports science and sports medicine and really bringing them together so you get to learn off of the leaders from different countries, different continents. If I'm a coach or if I'm a student and I want to have knowledge on football, training, I think it's going to be the place to go. If we would like to fight, if we would like to compete with other resources, with other countries, we have no chance. Smart, hard, more and of course passion and enthusiasm. Smart, hard, more and of course